Te quiero recordar Que existe una amistad Lo que hace mucho tiempo Nos da la libertad La verdad, la vida va a lograr Y este es el momento De hacer algo especial Te quiero recordar No dejes de estudiar Será alguien ejemplar Consolo de gustar Un sano comportamiento Un amigo de verdad No dejes de estudiar Pensar en los demás Uniendo este talento El mundo escuchará La vida es importante La vida en nuestro hogar Si no la cuidamos ¿Quién por nosotros lo hará? Ah Me presento Costa Rica Un país ejemplar Soy parte de esta tierra Un pura vida más No quiero más violencia Fuera de las injusticias Yo quiero que mi tierra se trabaje Siempre por la vida Yo quiero que mi tierra se trabaje Siempre por la vida Siempre por la vida Siempre por la vida